Alrededor de 15,000 aspirantes hicieron el examen para ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el ciclo escolar 2020-2021. Solo lograrán ingresar 8,116 alumnos, por lo que cerca de 7,000 solicitantes quedarán fuera de la máxima casa de estudios de San Luis Potosí. Debido a la pandemia por el SARS-CoV-2, muchos de los aspirantes que presentaron su examen de admisión ya no lo consultarán por la vía tradicional, como es buscarse en los periódicos impresos o acudir a la facultad en donde se colocaban las listas de los que fueron aceptados. En los puestos de periódico tampoco acudieron los interesados a comprar el diario del día para ver si salieron en la lista de los alumnos admitidos. Algunos voceadores señalaron que en el transcurso de la mañana solo había vendido dos periódicos, que incluso los que pidieron de reserva se les quedarán. Con el COVID-19, el mundo cambió y hay que acostumbrarse a vivir con esta nueva realidad. Ahora los jóvenes utilizan la página de internet en donde verán sus resultados. Finalmente, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Sermeño Guerra, señaló hace unos días en una entrevista que por ahora las clases no serán presenciales y después del ejercicio que se realizó, se da certeza a la comunidad estudiantil de que hay posibilidades de que la nueva normalidad se pueda salir adelante. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!